¡Hola corazoncitos de puro corazón! Aquí con los Snow Candy en un nuevo video. Hoy traemos este emocionante, este épico calendario del viento de Caballos Club de Slurge. Bastante emocionante. Vamos a comenzar con el día 1 de Enero. A pesar de que es para Diciembre, pero comenzaremos con algo nuevo, algo épico en este 2023. Y vamos a comenzar con este hermoso calendario que tiene un lazo rojo y vemos un hermoso árbol de Navidad con esferas moradas de fondo. Bastante bien y bastante épico. Vamos Snow, tú haznos el honor de abrir el primer día. Bueno, creo que no puedes. Creo que está muy duro. Bueno, yo te ayudaré a abrirlo. Creo que ya está abierto. Y como vemos aquí, Snow, ¿qué nos describes? Creo que es un hermoso caballo. Y creo que ya va a salir. Y está muy hermoso. ¡Vamos, Gold Snow Candy! Sácalo para que lo podamos ver y observar todos este hermoso caballo de Slurge del calendario del viento. Y empezamos con esta sorpresa. ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Me encanta ese detalle de puntitos blancos! Y ese detalle de los cascos de color negro y esos detachados en el cabello son bastante hermosos. Y ese difuminado en el cuerpo de color gris me parece increíble y bastante genial. Vamos a ver, ¿qué más hay? Bueno, me sorprende bastante. Está muy grande. Este caballo está muy grande y muy enorme. Me emociona bastante. Está muy bonito. Bueno, Snow se cayó. Bueno, bueno. Vamos a ver a detalle este hermoso caballo. Me encanta su mirada. Es encantadora de este caballo. Bastante hermosa. Sus patitas de color negro interlineado. Y vemos aquí su hermoso detalle de la melena blanca. Su hermoso detalle de esa melena blanca lo hace increíble. Y ese difuminado gris con manchitas blancas en la parte de atrás de su cuerpo lo hace ver más increíble a este hermoso caballo del primero de enero del calendario. Aquí vemos algunas ilustraciones, unas fotos tomadas para que se vea mucho mejor el detalle. Y vemos que se ve mucho mejor con la otra cámara. Se ve bastante hermoso y bastante becho. Y aquí lo vemos en un plano de arriba para abajo. Bueno, corazoncitos, de puro corazón, espero que les haya gustado esto. Bueno, hasta la próxima. Bye, corazoncitos. Bye. Bye. Gracias.